Profesor, ¿cuál es su nombre? Luis Plasencia Usted es entrenador de triatlón, ¿no? Entrenador de triatlón de la Federación Deportiva de Chimborazo ¿Les fue bien en los Juegos Nacionales, no? Sí, nos fue muy bien, siempre con un poco de sabor amargo de la última terminación de la Secretaría del Deporte al trarnos una prueba que se premió, se entregó medalla en esa prueba pero no nos dieron los puntos de esa prueba a ninguna provincia no es un problema de Chimborazo, es un problema que perjudicó a todas las provincias del país ahí estuvo el presidente presente en ese debate con los presidentes de las demás federaciones Pichincha, Guayaquil, Manaví pero quedó en... el tema quedó pendiente para discusiones en el Ministerio a ver qué se decide en la finalización de los Juegos pero el resultado del balance fue positivo, muy positivo ha sido un año duro de entrenamiento donde se han cumplido todos los test pedagógicos, las metas a pesar de los problemas de federación que no tenemos una piscina ahorita pero gracias a las gestiones que se pudieron hacer ¿Y cómo han estado entrenando y cuándo? Hemos estado entrenando en los helenes, llegamos desde el día 6 de enero entrenando en los helenes porque no encontramos una piscina, las piscinas que encontramos en la ciudad nos querían cobrar no querían hacer convenios con Federación Deportiva gracias a Dios el alcalde de Guano, Oswaldo Estrada, nos abrió las puertas y hasta ahorita no hemos tenido quejas hemos estado trabajando en la piscina aunque ha habido déficit por lo que podemos trabajar solo de lunes a jueves por lo que son centros recreativos pero se han cumplido los porcientos de trabajo a un 87% en la parte de natación en el ciclismo no hemos tenido ningún tipo de anomalías solo la falta de implementación pero lo hemos resuelto con variantes de chicos entrenando en montañera buscando una auxileta para hacer los test pedagógicos y las cosas han salido, gracias a Dios